¿Qué pasa si se sienten más satisfechos cuando ganas títulos? Parece que a Chilini no le gustó ni la celebración el golazo de Ricky Puig en el derbi de Los Ángeles de la MLS Jugamos para ganar títulos, creo que los jugadores pues se sienten más atentos y se sienten mucho más satisfechos cuando ganas títulos, creo que jugamos para ganar títulos y se sienten mucho más satisfechos cuando... Como se puede ver en el duelo de los dos equipos de Los Ángeles en la MLS pues marcó un golazo de Ricky Puig y se fue entre dos o tres, acabó en gol pero lo que no le gustó ni a la aficina de los rivales que le tiró cosas es que celebró el gol con la camiseta enseñándola con el dorsal como Leo Messi y luego pues en la presa como se ha visto en la zona mixta pues Chilini lo vio le llamó payaso por esa celebración, no le hizo gracia la verdad es que Ricky Puig tiene un carácter un poco complicado por eso salió del Barcelona también hay que recordar que lo apartó de la concentración del Barcelona, esto no se ha visto nunca y bueno pues Chilini no se si en broma o en serio, yo creo que más en serio que en broma pues ha insultado a Ricky Puig porque no le gustó su actitud, la celebración en el partido importante entre Los Ángeles, Lassi y Los Ángeles FC hay que recordar que en Los Ángeles FC está Chilini después de toda una vida en la Juventus y esta fue la respuesta, la reacción al ver a Ricky Puig en las declaraciones después del partido y su golazo malatoriano ¡Suscríbete al canal!